Sola ya no estás sola, sola no llores más Nunca estabas sola, y ahora menos sola estás Sola ya no estás sola, sola no llores más Nunca estabas sola, y ahora menos sola estás Antes yo lloraba, yo reconocí Tú no me querías, mi alma sufría por ti Sola ya no estás sola, sola no llores más Nunca estabas sola, y ahora menos sola estás Sufriendo, 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 sufriendo Yo nunca estaba sola, siempre me tenía Sola ya no estás sola, sola no llores más Nunca estabas sola, y ahora menos sola estás Sola, sola nací, sola yo iré Ya no tengo pena, se fueron con el aire Sola ya no estás sola, solo cuando llores más Nunca estabas sola, nunca estabas sola, y ahora menos sola estás Sola ya no estás sola, sola no llores más Nunca estabas sola, y ahora menos sola estás Sola ya no estás sola, y ahora menos sola estás Sola ya no llores más Nunca estabas sola, y ahora menos sola estás Sola ya no estás sola, y ahora menos sola estás Eso es Okay, so, we're going to try to do something here Sola ya no estás sola, sola no llores más Sola ya no estás sola, sola no llores más Sola ya no estás sola, y ahora menos sola estás Nunca estabas sola, y ahora menos sola estás ¡Sola, ya la está sola! ¡Sola, no llores mal! ¡Sola, ya la está sola! ¡Sola, no llores mal! ¡Nunca estaba sola! ¡Y ahora menos sola estás! ¡Sola, sola nací! ¡Sola, yo moriré! ¡Sola, ya la está sola! ¡Sola, ya la está sola! ¡Eso es! ¡Sola, ya la está sola! ¡Gracias!